¿Hay quien habéis venido en familia también? Con tu hijo que está en otro lado. ¿Dónde está el hijo? Uriol. Uriol, ¡párate! ¿Ahí con quién estás? Solo. ¿Estás solo? ¡Hombre, Uriol! Pero de verdad, la madre, qué clase de madre. Hijo, ¿qué ha pasado? ¡Uriol! Ha sido tu culpa. Ellas se van solas. Es su tarde, tarde de chicas. Tú, pues voy a ir. Y tu madre te ha dicho, voy con mis amigas, no me avergüences, ponte en la otra. Con tu madre. ¿Por qué haces comillas? No es tu madre. Uriol es adoptado. Bueno, que sería madre igual, ¿eh? Biológica, tú lo viste salir. Y nada más salir dijiste, llévanme a la otra sala. No quiero que esté lejos. Que se vaya acostumbrando, ¿no?